Estos son los alimentos que te hacen eliminar la panza. Cómelos y tendrás cero barriga. Te presento a David Zinzenko. Él ha escrito libros muy famosos como Come esto, no eso. Y Dieta Cero Belly. El nuevo plan revolucionario para apagar los genes de grasa y ayudar a mantenerse delgado de por vida. Él es un experto en nutrición. Y él contó para la importante cadena CNN su historia de esta manera. Y lo cito. Para muchas personas, combatir la grasa del vientre es parte de su propósito de Año Nuevo. Pero para mí es una misión de toda la vida. Al crecer como un chico gordo en la década de los 80 parecía que no había nada que hacer. Esto venía de familia. Mi padre tenía obesidad y yo pesaba más de 90 kilos cuando cumplí 14 años. Es así que todos decían que heredé los genes gordos. Pero mi vida cambiaría cuando mi padre tenía 52 años. Y es que él falleció de manera repentina por su obesidad. En ese momento me pregunté ¿Yo siendo su hijo también tendría ese destino? Es entonces que comencé a luchar. Primero ejercitarme como loco. Incluso me convertí en corredor de maratonis. Y luego intenté casi cada dieta que había. Pero mientras más conocía, más entendía que la grasa del vientre significaba una condena mortal. Es por eso que me puse como misión encontrar una respuesta que fuera fácil, efectiva y que funcionara para todos y que así no viviera mi misma tragedia. Llamé a mi proyecto Cero Panser. El objetivo no era solo reducir la inflamación y terminar con la hinchazón de la barriga. Sino más bien desactivar los genes de almacenamiento de grasa. Y es que así como estos genes se activaban, se podían también desactivar. Y esto era algo necesario. Porque la obesidad es la gran enfermedad de nuestra época. Ya que con ella llegan enfermedades del corazón, cáncer, Alzheimer, problemas del hígado, diabetes y de lo que murió mi padre. Un accidente cerebrovascular. Y es que para mí, la grasa del vientre fue la que mató a mi padre. De esta manera encontré ciertos alimentos que hacía que los genes de grasa se desactivaran. En 2014, se hizo una prueba y la gente que participó en ella perdió en tan solo 6 semanas más de 10 centímetros de la cintura. Ahora bien, ¿cómo funciona Cero Panser? 1. Reduciendo la hinchazón, bajándole el exceso de sal, lácteos y endulzantes artificiales. Con esto, los participantes perdieron casi 8 centímetros de cintura en tan solo 7 días. En segundo lugar, sanar tus intestinos al alimentar los microbios buenos en su vientre. Esto reduce la inflamación y también ayuda a desactivar los genes de grasa. Y número 3. Cargar tu cuerpo con proteínas magras, grasas saludables y fibra de calidad. Una vez que desactivas tus genes que almacenan grasa, no tienes que preocuparte por contar calorías. Eso sí, solo asegurarte de que comes la combinación correcta de alimentos. Ahora bien, ¿cuáles son esos 9 alimentos Cero Panser? Bueno, en primer lugar, las bebidas Cero Panser, que en general son smoothies de plantas que incluyen proteínas, grasas saludables y fibra. Y que contienen resveratrol. El resveratrol se encuentra en las uvas, los frutos secos, arándanos y otros frutos del bosque y chocolate negro. No confundir el chocolate negro con el chocolate con leche y repleto de azúcar. Luego consumir huevos, ya que contienen un nutriente llamado colina. Según investigaciones, la colina desactiva los genes para ganar grasa visceral. Las frutas rojas, como una manzana roja, pueden ser una de las comidas más saludables. Mientras más profundo es el color, más efectivas son para ayudar a desactivar los genes de obesidad. El aceite de oliva virgen es muy saludable y puede ayudar a controlar el hambre hasta por 4 horas. Frijoles, arroz, avena y otras fibras pueden funcionar con las bacterias de tus intestinos para desactivar los genes de la diabetes. La avena es una gran forma de comenzar el día y con un poco de miel ayuda a satisfacer tus ganas de comer algo dulce. La proteína vegetal adicional que se encuentra en la soya, en las nueces y en las semillas como las almendras ayudan bastante. La carne magra mantiene alto tu metabolismo. Por ejemplo, pollo sin piel, la carne blanca del pavo o los cortes magros de carne que a menudo son conocidos como lomo o redondo también son buenos. Obviamente, los vegetales verdes ayudan mucho a reducir la inflamación y ayudan también a desactivar los genes de almacenamiento de grasa. Por otra parte, los vegetales brillantes y coloridos mejoran por mucho tu plan de comida. Además, no te olvides de las especies. La canela y el jengibre son muy buenos y como ya te había comentado, el chocolate oscuro. No con leche, no blanco, no con azúcar, solo chocolate oscuro. Te pueden ayudar a reducir la inflamación y atacar los genes de grasa. Todo esto es lo que dice Devin Sinsenko, el cual es uno de los guías más famosos en nutrición y salud. Interesante su estrategia, ¿no lo crees? Ahora ya estás informado. Dime tú qué piensas. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, te invito a que me sigas en Tu Cosmópolis 2, un canal de datos rápidos y muy inteligentes. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!